Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky Y en este vídeo le toca el turno a la chica esta verde Que es otro starter, otra skin con la que empiezas Son cuatro, ¿vale? Luego supongo que vendrá el árabe El morito ese que tiene el turbante rojo Y luego ya el que todos conocemos El que es el símbolo y el que sale en la portada del Spelunky Que es como Indiana Jones, que se parece más a Tadeo Jones que una peli española A ver Vale, pues sí, podemos acceder ahí sin gastar nada Genial ¿Vale? Voy a intentar no llevarme ningún golpe estúpido O al menos no muchos No hacer muchos fails Que en el vídeo ese en el que enseñaba al personaje azul Madre mía Qué puto retrasado soy Que me morí de la forma más estúpida Pero es que vaya Joder, qué anticlimático, ¿eh? Es que lo acabo de grabar, ¿vale? Entonces lo tengo muy reciente Y pintaba la partida de puta madre Porque tenía la... O sea, tenía de todo Bueno, no tenía de todo Me faltaba el jetpack Pero ya ves tú Yo tampoco tenía capa ni nada Pero bueno Sacrifico Y me das el guante Que bueno, no es lo mejor que me podías dar, la verdad Esto lo quiero Y esto no me lo quiero ¿Y esto cuánto vale? Es barato, pero bueno Luego voy a conseguir otro gratis Le he dado de espaldas, ¿eh? Ok Puedo recoger esto Porque, bueno No hay... No hay mucho peligro Ahora que la tienda sabemos que está arriba Lo que sí es que me voy a quedar sin todo el dinero que hay por ahí Esto va a caer hacia abajo No debería reventarme demasiado Hombre, si hago así Vale Incluso me da aquí dinero Esto no lo ha reventado Uh Uh Qué peligro Vale, no ha ocurrido nada muy grave El ídolo está aquí Genial Lo llevo a la salida ¿Y aquí puedo acceder? No No puedo acceder Cago en la puta Voy a tener que gastar una cuerda Si quiero el contenido ese Venga, va Había bastante dinero Y aparte que tendría que gastar sí o sí para irme Así que Me duele bastante menos sabiendo eso A ver un momento Que me estoy descontrolando Quédate aquí Engánchate Y vámonos Oigo serpientes y las odio Ok Pues foso de serpientes Muy bien Nivel súper bueno Tengo el guante pero en salto Un momento No Bueno, tengo el paracaídas Genial Me ha salvado un golpe O incluso varios Si hubieran trampas A ver Bastante dinero No lo he comentado En el cofre ese que había Y ni una trampa Bueno Ahí ya no voy a poder llegar Pero tampoco es que sea un trauma Por un poquito de oro No vamos a llorar Ok Y de aquí podemos salir sin problema Vale Muchos peligros por ahí Cuidado El pico Me lo voy a llevar Por si puedo exprimir ¿Qué dices tío? Eso no me ha golpeado No me jodas Ala Y tú muérete ya Coño Estás ahí dando por culo Por aquí no hay nada Aquí podría ceder con el pico Y quedarme con el princeso Voy a hacer así Y así Y así Y ahora abro aquí el acceso Y te empujo Un montonazo Y al princeso no lo voy a poder salvar Porque se me va a morir Más que nada Pero bueno La caja sí que me la voy a llevar A ver qué tiene Cuerdas Bueno ni tan mal Al menos algo No es un paracaídas Que el paracaídas antes me salvó bastante Pero bueno De un golpe nada más Podría haber sido más grave La verdad Vale Y ya no podríamos ir realmente Porque no hay mucho más No No Podría limpiar un poquito más Así Y ya No hay que exprimir tanto Que después me tiro desde un sitio Y me caigo al vacío Y me muero A ver Enemigo Pues ya está Y aquí Me vendes esto Que lo quiero Y esto Y esto Y ya Vamos a hacer una cosa Voy a dejar caer el pico Activo la trampa Te caigo encima Cuidado con la arañita A ver si hay abajo Pinchos No los hay Pues entonces Ala Bombita al canto Cae aquí todo Genial Y Ahora tendría que Gastar algo No necesariamente También puedo hacer así Cago en la puta Tío En serio Bueno da igual No está todo perdido Vale Genial Coño Por fin me sale algo Bien Enemigo Tengo pensado algo Pero Ahora no lo voy a hacer Primero voy a llevar Este tío a la salida Vale Ahí está la llave Voy a tener que gastar bomba Ahí sí o sí Si quiero recoger eso Y no tengo que bajar aún Solo cuando vaya a irme Porque no voy a poder subir Si no es con una cuerda Vale Pues lo que tenía en mente Era esto Tú ven aquí Vale Y subo aquí Sin gastar nada Y ahora Tú baja Y quédate ahí Ahí Y ahora Dos por una Perfecto ¿Todo esto para qué? Para nada Realmente para esto Y porque mola hacerlo ¿No? Ahora Puedo Hacer Esto Para conseguir este dinerillo Y subir sin gastar nada También Y he dicho Creo que he dicho antes Que hay que gastar una bomba Pero en verdad no Porque tenemos Tenemos el pico Que parezco un poco tonto Ahí no había nada de dinero O sea Nada de dinero Qué puta mierda Y esto también Nada ¿Qué hay aquí dentro? Un boomerang ¿Me lo voy a llevar? No Y vámonos Ahora sí que podemos Empezar a farmear bien Con el pico Porque sabemos Dónde están las gemas Aquí hay una Ok No estoy revisando el nivel Pero bueno Es lo que hay Ahí hay Acceso a gusano Tú muérete Que te mueras Mucho cuidado ¿Eh? Ahí ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? Dime que te mueres No te mueres ¡Corre! 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 Vale 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 Grano Muy bien Cuidado Cuidado Tú te quedas ahí atrapado De por vida ¡Hala! Tú de ahí ya no sales Qué cabronazo tío Quería pegarle un latigazo Pero no No pudo ser Vaya a nivel De De Panal de abeja Más largo O sea Es que Es súper largo O sea Dura todo el El mapa Y aquí hay bastante dinero Otra vida No tío Estoy llevando muchos golpes ya No me mola Pero es que me gustaría salvar al princeso Tal que así Tengo que tener mucho cuidado Quiero engancharme aquí Ahora dejar el pico Ahí mismo Y ahora cogerte a ti Joder Tengo que estar en el suelo Para poder agarrarte Tengo todo esto Ok Aquí hay más Aquí sí que tendría que gastar una cuerda Pero no necesariamente Porque también puedo Valerme de mi pico Maravilloso Para salir de ahí sin gastar nada Y ir cogiéndolo todo Tal que así Creo que es la primera vez que pico un panal Vale Vámonos Voy a hacer una cosita más Y ya nos podemos ir ¡Hala! Perfecto 42.500 Nos podríamos comprar el ANG Porque malo sería que no consiga más dinero Vale Y por aquí algo interesante No Ni parpadea al ojo ni nada Sigamos bajando Ese tío ya no se levanta ¿Tú qué? ¿Qué me cuentas? Vale Mmm Rebiento ahí Muérete Y ahora Aunque me duele un poco Porque son muchos usos Vamos a abrir el ACS Venga Baja Pero baja rápido No te quedas ahí 50 horas Joder A ver Recojo No hay nada por ahí Vale Como tengo el guante en línea recta Te mando a tomar por culo Eh Baja tú solo por tu cuenta No te vas a pinchar O al menos no con esta trampa Con esta igual sí No Vale Han habido dos explosiones O es cosa mía Sube, sube, sube Baja Ok ¿Hay algo por aquí? No Está totalmente seguro Vale Engánchate aquí al árbol Sube rápido Y bajemos también rápido Toma El latigazo Dos por uno Genial Vale Y ahora por el pico Maravilloso pico Vamos a recoger todo lo que podamos De dinero ¿Qué hay aquí dentro? Más dinero Genial Vámonos 54.000 de oro En el siguiente nivel ya tiene que estar el mercado negro Si no estaba en este Que había bastantes paredes de por medio Y no lo hemos visto En serio Levanta Aquí Nada Pues nada No tenemos la necesidad de hacer el mongolo Así que vamos a parar Vale Pues aquí está El nivel De mercado negro La entrada Vaya Y hay una tiendecita Veamos qué hay Está aquí La entrada Pues mucho cuidado Con el tema bombas Mira si la estoy viendo Aquí está No hace falta ni gastar bombas Lo decía por el tema tienda Que hay abajo Porque si vamos ya al mercado negro No podemos Pues me quedé sin pico Puedo subir sin gastar nada Así que bien Lo quiero Lo quiero Y eso no lo voy a comprar Bueno Espera un momento Que igual sí que lo compro A ver Que se coordine todo Ahora Sube Vale Entonces sí que lo compro Sí A ver Que hay un poquito más de dinero Y nos podemos ir ya Pero también puedo mirar por aquí A ver qué hay Eh Lo quiero Venga Ok ¿Qué hay por aquí abajo? Nada Vámonos ya Podría llevarme la piedra Pero en el nivel ese No creo que me haga mucha falta Así que Bueno Esto lo puedo pasar Yo creo que no Pero bueno A ver Sí que lo paso Sí Vale Pues ese va a ser mi proyectil Que no me va a servir de nada Prácticamente Pero bueno Ahí está Cuidado Voy a tomar otro camino Así de claro te lo digo Hola Que no me iba a servir el El pico Roto Aquí que hay ¿Es cosa mía o no? Hay puticlub Así que hay puticlub Está ahí Entonces era cosa mía Cuidado Con Este pavo Que es peligrosísimo A ti te compro ya Y tengo 5000 de Me estás jodiendo ¿no? Me estás jodiendo ¿Qué coño tío? Por la cara Tú estás ahí intacto ¿Vale? Por la puta cara ¿no? Por la putísima cara En fin Intentar ha cogido la pistola de hielo Y todo Están ahí loquísimos Es que la verdad No sé qué hacer ¿eh? Es que tío ¿Qué le hago? O sea ¿Qué culpa tengo yo De que se meta? Es que no es justo tío Es que no es justo Os voy a decir lo que ha pasado ¿vale? Porque me he dado cuenta Ha venido un Mierda he cogido el guante Ha venido un troglodita Por aquí Se ha venido andando Se ha pinchado con la trampa Y se ha visto propulsado Hacia el tendero Activándolo Es que me estás jodiendo tío O sea Vaya puta mierda ¿Qué pasa en este tipo de cosas? ¿Ahora qué hago yo? Joderme ¿no? ¿Por qué otra cosa? Escopeta aquí Pistola de hielo En fin Joder Es que ¿qué coño hago tío? ¿Qué coño hago? Vaya mierda de juego tío Vaya mierda de juego Injustísimo Puta mierda Joder Puta mierda ¿Qué culpa tengo yo? Si lo está haciendo todo perfecto El juego Está Mal Programado Coño No podría No tienen No tienen que pasar estas cosas 15 minutos Farmeando Para comprarme la Y que un puto subnormal Activa los tenderos Porque le da la gana Y ya está Pues no me parece bien Joder Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Darle a like Blablabla Adiós Joder Y encima jugando Al baloncesto conmigo Me cago en su puta vida